¿Tú sabes lo que es yo irme de aquí y un vecino dije con DJ Adone? Desde las 6 de la mañana, ¿tú crees que yo pueda tener tranquilidad? Ya, múdate. Ya tú has formado eso. Que se mude él. No, porque aquí es la que te está molestando. La que te está molestando eso es aquí. Múdate el culo. Y así comienza Eclipse en Directo Radio. Y por eso, hoy uno de los temas que será contundente, que va a traer conciencia a cada uno de ustedes, porque todos las necesitamos. Y es la tranquilidad. Cada quien ha construido un concepto sobre la tranquilidad y lo que ha vivido. Y eso es lo que va del dinamismo. Oye, ¿tú escuchas una canción que dice? Sereno estoy. Claro, claro. Cada quien lleva su tranquilidad musical. Má o menos, ¿verdad? Pero el punto claro, porque muchas veces hemos construido sobre las emociones. ¿Y cómo se han construido las emociones? Sobre lo que vemos, sobre lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos da tranquilidad? Y vamos a comenzar, vamos a respirar profundo. Respiren profundo. Sientan esa paz. Y les voy a decir qué significa esto. Ahora mismo hay neurotransmisores emitiendo serotonina y dopamina, donde su cerebro se siente más en tranquilidad. Por eso es que cuando usted respira profundo, siente eso que lo lleva a esta dimensión. Pero cada quien ha construido su concepto de tranquilidad. Yo voy a comenzar con esta frase. Que esta frase, de ahí se va a desprender todo. Ok. Vamos a ver. Dice así. La tranquilidad y el silencio son dos cosas que no tienen precio. Comiencen ustedes. Eso es así. Bien, señores públicos que nos sintonizan desde YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como Eclipse en Directo Radio. Vende la tranquilidad de Daniel. Dios mío. Entonces, el día de hoy... Te siento relajado. Un poco, sí. Te voy a ignorar. Te voy a ignorar. Mira. Esto va a ser bueno. Si el día de hoy José Ángel ha introducido el tema, el tema es la tranquilidad. Tú me das intranquilidad. Tú me das intranquilidad. Él. No te lo van a llegar. Sí, él. Sí. ¿Y qué es lo que él te hace que te promocie? Me da intranquilidad. No sé su energy. No sé. Y como que choca. Hay unos neurotransmisores ahí. Como que su mera presencia te estresa. No, me da. Hay un día. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia de enemigo. Eso quiere decir que hay una neurona espejo que hay algo en ti que tienes que resolver de él. No, pero déjame decirlo. Eso es muy profundo. Neurona espejo, espérate que yo estoy interpretando esa vaina como que ellos dos son iguales. No, pero espérate. Y muchas veces atraemos inconscientemente muchas cosas que tenemos que resolver. Vamos a ver qué se resuelve. Sí, yo tengo varias cosas que resolver. Ahí vamos a ver. Yo tengo algo que decirle. Yo creo que este programa no va a ser tranquilo. Yo tengo algo que decirle. Tengo que decirle a mi querida amiga Yajair. Ya que ella dice que yo le produzco intranquilidad. Pero este programa es de tranquilidad. No, pero realmente el cariño es recíproco. Es en igual manera. Lo que sea, mira, porque mira, yo he creído que cuando tú le tienes un cariño a una persona es porque en algún momento de tu vida le ha aportado algo. Y esa es parte de la trayectoria que Dios ha permitido a cada quien entender que nuestras emociones se conectan con personas correctas o incorrectas. No, este programa es de la tranquilidad, pero vamos a hablar de la intranquilidad. Después. Pero vamos por la tranquilidad. Construye su concepto, Daniel. Yo he intentado hablar de veces, pero tú, con tu intranquilidad emocional que tú tienes por dentro, me interrumpes las fucking palabras. Oh, Dios. Entonces, déjame proseguir. Fluye. Entonces, la tranquilidad. La tranquilidad es un sentido emocional. Es un estado emocional en el que las personas, las personas, sienten algún tipo de serenidad, algún tipo de conformidad, algún tipo de estado en el que se puedan sentir. Ir bien y tranquilos. Todo el mundo sabe lo que la tranquilidad. Desde mi punto de vista, tenemos todo el mundo varios tipos de tranquilidad. O sea, existen varios tipos de tranquilidad. Está la tranquilidad emocional, la tranquilidad espiritual, la tranquilidad económica, muy importante. Cómico financiero. Muy importante que andamos todos detrás de la tranquilidad económica. Y la tranquilidad en sí, o sea, la tranquilidad per se, perdón. Yo en lo particular, yo me siento estar tranquilo. Me siento estar tranquilo con mi entorno, con mi equipo de trabajo. La única que me saca de mi casilla, que me pone intranquilo, es Yahaira Pérez. Porque tiene algunos conceptos que no van de acuerdo a los que, o no, no, no vamos, no vamos, no pensamos igual. Bueno, pero son míos mi concepto. Bueno, tus conceptos son tu libro. Sí, claro, y los míos son míos. Tú acabaste. Terminé. Los conceptos de Yahaira Pérez. Vamos a los conceptos de Yahaira Pérez. Bueno, la tranquilidad para mí, para mí, es una sola. No. Ya empezamos. Fluye. Pero deja la que acabe. Es que no. Deja la que acabe. Mira, si yo no me siento tranquila, yo, primera persona. Internamente. Internamente. Yo no puedo darle tranquilidad a mis compañeros de trabajo, mucho menos a mi pareja, ni a mis hijas. No puedo tener tranquilidad laboral, no puedo tener tranquilidad económica, nada, nada. No me da ni deseo sexual, no me da nada. O sea, yo estoy de país. Es que cada tranquilidad, cada tranquilidad, cada tranquilidad tiene un momento específico diferente. Porque tranquilidad laboral, por ejemplo, cuando tú estás intranquilo en tu trabajo, te molesta a ti, tu jefe, por así decir, o un compañero, o el ambiente de trabajo te molesta. Tú estás intranquilo. Inmediatamente tú sales del trabajo, hacia la calle, hacia afuera, ya tú, tú, viene un estado de tranquilidad porque ya tú saliste del trabajo y no tienes esa presión o esa persona que te molesta la vida. O el trabajo per se, el trabajo en sí, que no te gusta. Entonces, ahí es que yo me refiero cuando me refiero a que hay varios tipos de tranquilidad. En este caso, tranquilidad espiritual. Tranquilidad laboral, perdón. La tranquilidad económica es cuando estamos sanos económicamente. Estamos sanos. No hay mucha deuda. Pero cuando tú tienes esa tranquilidad económica, tú estás bien, tú no tienes problemas, tú estás bien con tu pareja, está bien con todo el mundo. No, 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 no necesariamente, porque usted puede tener dinero y estar tranquilo económicamente, pero con su pareja, usted puede tener un problema con su pareja. La voto entonces, lo voto. Y me busco uno que me dé tranquilidad. Aquí hay que dividir las cosas. Bueno, ¿cómo así? Claro, porque yo voy a tener dinero y no voy a tener una pareja que me dé tranquilidad. Es que nadie me la va a dar, es que la tranquilidad soy yo, que tengo que buscarle. Ella busca porque... Está en mí, en mí. Está en ellos. Pero el dinero, tú puedes comprar muchas cosas con el dinero, pero tú no puedes comprar el amor, tú no puedes comprar la tranquilidad. Ay, hombre. ¿Tú me entiendes? Porque tú puedes tener dinero, pero hay una persona específica que a ti te gusta, que es tu mujer o tu esposa, tu amante, tu novia. Y si te da tranquilidad, ¿qué hace? Bueno, tú trata de buscar un punto, un punto, un punto, un punto. Exacto. Cada quien busca, busca un suplente, pero el punto tiene que ser claro y es el punto de la retrospectiva que debemos de hacer. Yo tengo una pregunta. Si la tranquilidad tuviese un precio, ¿ustedes la comprarían? Claro, también el precio porque yo la estoy pagando. Yo estoy pagando mi tranquilidad. Porque yo mismo sola. Fórmulame esa pregunta mejor. Fórmulame esa pregunta mejor. Fórmulame esa pregunta mejor. Fórmulame esa tranquilidad. ¿Costar? Si tuviese un precio económico financiero, ¿ustedes la comprarían? Si yo tuviera el dinero para comprarla, definitivamente sí. Es que la tranquilidad a mí no me va a costar nada porque la tengo yo. Soy yo que tengo mi tranquilidad. Pero es un ejemplo que él le está poniendo para llevarlo a que nos... Pero él está hablando... Si fuera una mercancía, un producto. Exacto. Pero claro. Porque yo no voy con que dicen ni que la tranquilidad no tiene precio. Sí tiene un precio bastante alto. Porque habemos personas que decidimos estar solas por tranquilidad. Entonces tiene un precio. Porque tú crees fácil, estás solo, no estás sola. No es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero es que tú vas a comer, a ver lo que hablamos. Tú tienes que crear... Mira, ya tú has creado un sistema. Y eso se ha convertido. O sea, no puede ser que quita un tanche de gas o no. No importa. O levanto un potente de agua. Y eso es lo que pasa. Cuando tú has creado un paradigma, ese paradigma ha formado un sistema de vida. Es lo que tú esperas, es lo que tú atraes, es lo que tú dices, es lo que piensas. Así has hecho tu vida. Y tú te sientes tranquila. Y ese es el punto. Hay muchas personas que ahora mismo necesitan económicamente un número para sentirse tranquilos. Pero la tranquilidad primero comienza, que es lo que yo quería comenzar, en la parte espiritual. ¿Por qué la parte espiritual? Pero la tranquilidad espiritual es una tranquilidad. De tantas tranquilidades. Pero el punto es que es de tique y rabia. Sí, pero no es como dice ya Jaira. Porque la depresión, los problemas y las situaciones vienen por una carencia y por una parte tanto espiritual y emocional que no se han resolvido. Esos conflictos internos que no hemos resuelto, dentro de nosotros, son los que atraen la intranquilidad, la impaciencia, la intolerancia y tanta justificación que se ha tratado de hacer para no tener esa tranquilidad. Pero comienza... Puta lúcido hoy. Oye, pero es que oye que pasa. No, el tiene la pan para prender. No, no, el hombre está... ¿Tú sabes lo que es oírme de aquí? Y un vecino, dije, con DJ Adone. De las seis de la mañana. ¿Tú crees que yo pueda tener tranquilidad? Ya, múdate. Ya tú has formado eso. Que se mude él. No, porque aquí es la que te está molestando. La que te está molestando eso es aquí. No, entonces, ve cómo haces la tranquilidad. El vecino está muy tranquilo. Pero mira, yo he estado... El lío es que el vecino es el que vive alquilado, que él es el que tiene que mudarse. Entonces yo voy a tener que decirle a ese DJ que diga, pero si la casa no es suya, el que tiene que mudarse. No, no, pero ahí está el caso de ella. No, no estoy de acuerdo. No, pero ahí está el caso de ella. Ella tiene un caso donde eso le trae intranquilidad. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú, si hubieses sido una mujer que le gusta la música, se la vale y se la goza. Y eso le transfiere tranquilidad. Exactamente. Pero el gozo, gozo. El gozo, pero el gozo de la tranquilidad. Es como factores. Cuando tú estás... Un gozo, un gozo. Un gozo, un gozo, un gozo. Oye, cuando tú tienes financieramente algo, cuando tú tienes salud, cuando tú tienes su familia, usted ya no tiene algo pendiente y preocupado. Porque lo que lo preocupa es lo que lo pone tranquilo, lo pone inquieto. Oye, esa inquietud... O sea, perdón, que la tranquilidad va a depender directamente de los problemas externos que tú tengas. Es como dije al principio. Tienes que resolver primero los problemas internos y saber lo que te da tranquilidad. Porque si yo, yo hago algo... O sea, que tú tienes una pila de problemas alrededor tuyo, tú no estás tranquilo. Oye, ¿qué pasa? Yo agarro, ejemplo. Tengo una deuda. Yo voy a pensar en la deuda para preocuparme. No, no te vas a comprar un pote de robo y te vas a olvidar de la deuda, ¿verdad? No. Tú lo que vas... Mira, yo hago lo siguiente. Mira, aquí se van a resolver las cosas. Cada situación que te ha pasado no se ha resuelto. Sí. Y es el punto. Nosotros tenemos que tener esa tranquilidad interna. Nuestra mente comienza a pensar, comienza a tirarte un bombardeo. Ah, tú me estás dando la razón. No, lo que pasa es... No, pero... Oye, tú tienes que tener tranquilidad interna como persona para tu poder afrontar todo el tipo de tranquilidad, todos los tipos de tranquilidades, todo el tipo de intranquilidad. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes. Te voy a decir por qué. Ahora, a ver por qué. Señores, miren. Eso es algo demasiado relativo. Mira, existen personas que el mundo se le está desbaratando a su alrededor. Y están tranquilos. ¿Por qué? ¿Son sinvergüenza? No, espérate. Existen personas... Pero tú este no. No. Existen personas que alrededor tienen una paz y un silencio sepulcral y por dentro se le está acabando el mundo. Eso es así. ¿Por qué? ¿Tienen doble cara? No. O sea, son falsos. No, no, no. Demostrándole a los demás que están bien y están mal. Es que doble cara no. Hay muchos que tienen máscaras. Ah. Sí, pero a donde yo voy es que todo es relativo. Si bien es cierto, como dice José Ángel, que usted tiene que comenzar internamente por su paz interior, espiritual. No es menos cierto que por más paz interior que tú tengas, el mundo no te va a... A perjudicar en algún aspecto. A perjudicar en algún aspecto. Entonces, yo ni te la doy a ti, ni se la doy a ella. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes tienen que tener 50-50. O sea, no todo es extremadamente como dice Yahaira y no todo es extremadamente como dice Dani. Porque es que hay un equilibrio entre todas las cosas. Porque es que la psicología del ser humano y la espiritualidad del ser humano es demasiado variada. ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Entonces es posible que en un, como tú decías ahorita, en un determinado momento, tú estés en un estado donde cualquier estímulo externo no te perturba. Ahí tú tienes una tranquilidad espiritual, una tranquilidad interna. Una paz. Y con lo contrario, ¿qué pasa? Pero hay personas que económicamente están bien, de pareja también, son prominentes empresarios, tienen de todo económicamente. Y viven una vida intranquila. Porque quieren más. Porque no se sienten bien. Porque ellos, su yo, su yo, yo, no está bien, no está tranquilo. Y por eso te lo digo, tienen estabilidad financiera de pareja y de todo. Tienen querida, querido de todo. ¿Qué te da tranquilidad? Estar sola me da tranquilidad. Bueno, por ti no te de pareja. No te de pareja. No te de pareja. En la paz interior. Y retroalimentándome. Observando. Que toda situación me enseña. Es como un maestro. Cada situación que pasa en mi vida, yo la vuelvo una historia que tengo que retroalimentarme para saber qué me está pasando a mí y que yo tengo que resolver. Yo hablé claramente de conflictos internos. Yo tengo, si a mí. O sea, tú estás a tu analizar, tú estás a tu mirada. Exacto. Ahí. Y te vas a quedar así. O sea, tú no quieres de me arrepentir. Sí, yo necesito una pareja. No es que ahora mismo, ahora mismo esto. Espera. Ahora mismo tú estás tranquilo. Yo te voy a ocupar esto. Ahora mismo tú estás tranquilo. O sea, tú no tienes nada que te altere la paz. No tienes nada que altera tu tranquilidad. Oh, meteste conmigo porque tú no... Oye, eso es mentira, loco. Lo que pasa es que... Eso es mentira, loco. Pero tú vives tu película, yo vivo la mía. Ahí está. Pero es que en tu película, tú te equivocado. Es que eso es lo que tú crees, que yo tengo mi guión hecho. No, está bien. Es que tú lo que eres actor, tú lo que estás actuando. No, lo que pasa es que si tú... Oye, que si tú no hagas... Está bien porque su película se la trae. Claro, no, pero es que tú tienes que entender que cada día... Pero es que tú te paras. No, porque la película no la trae. Es que yo estoy montando la película. No, exactamente. No, oye, él se para. Y en la sencillez, en la unidad. Para que vean que está... Pero es que estoy bajando. Pero es que está contando la respiración. Tú estás tortero. Ahorita cuando salga, se dispara un botón. Mira, yo creo que... Mira, miren el concepto que yo tengo de búsqueda de pareja. El concepto que yo tengo de búsqueda es saber seleccionar desde tu expectativa de ti mismo. ¿Qué tú buscas? Yo busco una mujer cariñosa, atenta. Y yo tengo el concepto claro de lo que quiero. Así que no va a llegar ninguna loca vieja. Entonces no vamos a meter en el aspecto de la pareja. No, no vamos a meter en el aspecto de la pareja. Vamos a meternos en el aspecto de qué es lo que... Porque cuando tú tienes una visión clara, tú creas una tranquilidad. Porque tú vas formándote. Tú vas... ¿Cómo te dije? Escúchame, la película que tú quieres vivir es la que tú planificas. Es la que tú te orientas. Es la que tú te direccionas. Y yo creo que... ¿Tú te sientes tranquilo? No, no. ¿Tú te sientes tranquilo así? Se recomiendo que te quede así. O sea, ¿tú te sientes tranquilo así sin tener una pareja ni nada? No, porque todo se construye con lo que realmente tú buscas. Sabián, tú no buscas pareja. Bueno, yo te voy a decir que tú buscas pareja. Es que si tú buscas... No, no, no. Lo que pasa es que ya tú tienes un sistema donde ya subconscientemente hay un conflicto. Hay un conflicto. Hay un conflicto. Hay un conflicto. ¿Con quién? ¿Con quién? Contigo misma. Porque si no buscamos una pareja automáticamente le dijiste. Usted tiene un conflicto. Hay un conflicto. Dijiste que no vas a estar tranquila. ¿Qué tal el psicólogo? Díselo. ¿Qué tal el psicólogo? No. No, oye, no. No quiero decir. ¿Qué tal el psicólogo? ¿Qué tal el psicólogo? Esa es tu experiencia. ¿Por qué? Me ha llevado que la dificultad, la tengo todo. Hay que resolver un conflicto interno. ¿Qué tal el psicólogo? No tengo conflicto. ¿Qué señores? ¿Cómo yo si estoy tranquila? Y sé que mi tranquilidad es estar sola. ¿Por qué meterme con una persona alterar mi espacio de tranquilidad? ¿Por qué? No, porque eso se reata. Es que ya tú te preconcebiste. No, que tú preconcebiste. Que ya esa persona te lleve. Cuando ya sientes eso, no sientes armonía. Nosotros los seres humanos venimos a estar en comunión con el otro. Nadie sabe cuando yo te necesite. Nadie sabe. Eso es cierto. Y ese es el punto de llevarse. Eso es una balanza. Pero también, pero tú en tu casa, yo en la mía. Pero tú viniste a dar, tú viniste a ser. Por eso es que tú estás fundida en el ego. El ego domina demasiado. ¿Cómo así? Porque el ego busca su expectativa, no la del otro. Es verdad, se la doy. Toma. Ay, mi amor, pero te ves filosóficamente. Son muy buenos. Pero en la práctica no me hablen de eso. Tú sabes lo bueno que yo llegara a mi casa, no tengo a nadie. Yo puedo apagar ese teléfono. Lo que pasa es que en determinado momento, tal vez tú tenías o tuviste alguna pareja que te robaba tu tranquilidad y tú ha querido, o sea, ha quedado lacerada con esa relación. Quedó lacerada. Y ha querido. No, nunca más relación me ha lacerado, gracias a Dios. Yo he lacerado. No, 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 no. No, gracias a Dios. Entonces ella piensa que todo el mundo es así. No, no, es que el hombre que no esté pendiente a que quien me llamó, donde yo estaba, tiene problema. Ese es el punto. ¿Cómo la cosa? Ese es el punto. El hombre que no esté pendiente a quien me llamó. ¿Quién me llamó? ¿Quién te llamó? O sea, mira. ¿Dónde tú estabas? Ah, eso te molesta. No, que no, que tiene problema. Entonces como yo sé que es así, que en el mundo se está viviendo así, no quiero eso. Ok. Para alcanzar la tranquilidad, Yajaira Pérez. Vamos a ver. ¿Qué se necesita? No, yo sé. Yo sé lo que se necesita. Sí, yo respondo por ello. ¡No, no, no, no! Yo respondo por ello. ¡No, no, no, no! Yo respondo por ello. Yo te lo enseño de Yajaira. Yo le padecer. Y quiero hacer un ejercicio de tranquilidad y paz interior en los minutos. Está bien, déjala que ella responda. Habla. Tú sabes que una respuesta tuya son tres minutos. Manito, por ahí. Y la respuesta tuya son tres minutos. ¡Ey, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Déjala, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Yo tengo un multico rojo de la marca Clinique, que ahí yo tengo cuatro jugueticos que me dan tranquilidad. Dime. Cuatro jugueticos, bueno, ahorita lo voy a buscar. José Ángel. ¿Dónde está? Yo tengo, que me dan tranquilidad. Dígame. Háblenme de esta mujer. Para alcanzar la tranquilidad. Ah. Para alcanzar la tranquilidad es conocerse a usted mismo. Bien. Llevándose, ¿qué es lo que le lleva a tener un conflicto con una persona? O contigo mismo, aún estando. Tú tienes que aprender con cada una de las personas que tienes alrededor. Nadie te llega por casualidad. Sí. Esto es algo que nosotros venimos a recordar aquí en este sistema. Y ese, ese recordar es lo que te va a hacer resolver ese problema para tener esa paz. Ok. Daniel Doñez, para alcanzar la tranquilidad. No, para alcanzar la tranquilidad, tú lo que tienes que cubrir, todo lo que te preocupes. Lo que es lo que es lo que es lo que te preocupes. Lo que haces. Lo que haces. O sea, conocerte a ti mismo. Espérate. Conocerte a ti mismo. Escúsenme. Conocerte a ti mismo. Bloqueando. No es lo que sea. O sea, el discurso. Conocerte a ti mismo. Autoanalizarte. Y entonces ver dónde, qué cosas no te gustan y buscar la manera de resolverlas. ya inmediatamente tú la resolviste pero qué cosas no te gustan a ti de ti qué cosas te pueden traer intranquilidad a ti exacto tú las numeras determinas cuáles son esas cosas segundo Daniel Doñez en mí tú estás de cero no de primero mi concepto y mi opinión personal primero el concepto totalmente de acuerdo con lo que tú dices yo entiendo que las personas deben conocerse a sí mismas para saber qué es lo que le trae paz y el que tiene paz está tranquilo hasta ahí vamos de acuerdo entiendo también que cuando una persona siente una necesidad de estar tranquilo y en paz lo que tiene que buscarla de acuerdo ahora lo difícil como decía tú ahorita pero buscarla en dónde internamente pero que sea un punto buscarla interna él está hablando de interiorizarse claro pero hay mucha gente que tampoco se interioriza sino que buscan el ambiente donde ellos puedan alimentar su interior porque hay gente que hay personas que vienen de adentro para afuera hay gente que su tranquilidad de ellos es a ti tranquilidad a ti sí está bien entonces es una vaina del diablo sí el diablo no pero yo te voy a ahora voy a hacer algo particularmente yo como yo busco mi paz y mi tranquilidad que no me jodan yo sabía que yo por ejemplo en el chat del grupo aquí de nosotros yo comienzo jode 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 a daniel jode a daniel porque me encanta lo voy a llevar a una pequeña tranquilidad yo quiero que si esos ojos y van van a ver visualicen ese mar pero yo quiero que se queden con eso cada quien ha de construir algo construye lo que realmente tenemos que hacer así que les dejo a ustedes que construya su tranquilidad bajo el concepto que ustedes quieren quiero invitar también a la audiencia porque estoy formando algo que se llama despertando la voluntad de amarte a ti mismo desde ahí la introspectiva crear ver tu personalidad tu temperamento saber quien tu eres te va a dar la herramienta eficaz para tu resolver primero tus problemas internos y esos problemas internos te ayudarán a ser más feliz bien bien entonces bueno esto ha sido todo por el momento señores les recordamos a todos nuestros youtube videntes que se suscriban youtube aquí en la campanita síganos en nuestras redes sociales y ya ustedes saben seguimos esto es Eclipse en directo radio aplauso radio bien y ya y ya y ya Gracias por ver el video